Hay un mundo detrás de toda realidad, una puerta que se quiere abrir Un efecto fugaz que está dentro de ti, una fuerza que te hace especial Las voces del viento no comprenderán que hoy es el momento de cantarles la verdad Digo adiós solo para darte amor, solo para ser quien soy, un camino irresponsable Seguiré, solo con esta canción, a donde nos pegue el sol, mi camino irresponsable Ya no esperes de mí, lo que esperas de ti, es la era de la libertad El planeta explotó, tu momento pasó, el futuro se vino a quedar Hoy todos tenemos la razón para cantar Digo adiós solo para darte amor, solo para ser quien soy, tu camino irresponsable Seguiré, solo con esta canción, a donde nos pegue el sol, mi camino irresponsable 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 Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a través de Irresponsable TV Gracias por sintonizarnos y gracias por ponerle play a esta transmisión Desde la Ciudad de México para cualquier parte del mundo Bienvenidos, ya están nuestros siguientes invitados de esta tarde mañana Y me pueden ayudar a recibirlos con mucho cariño, con aplausos y hasta con besos Para recibir a StageColor, ¡Bravo! Venga Ahí estás tú Ernesto, y está, a ver Ya se nos trabó Creo que desapareció Ya desapareció Ay, qué tristeza, maldito internet ¿Cómo estás Ernesto? Bienvenido Muchas gracias, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo los trata el Estado de México? Ah, pues ya sabes, aquí Encerrados Con esto de La pandemia Que no tiene para cuándo acabar, caray Bueno, pero la cosa es que tenemos buen tiempo para disfrutar de buena música Y también de descubrir cosas nuevas y alimentarnos el corazón y las orejas Cuéntanos de la música de ustedes, de qué va, por dónde andan, por qué géneros navegan Y qué les gusta que pase con la música de StageColor Claro que sí, pues mira, invito a todos ustedes a escuchar StrangeColor Es una banda de que tenemos ondas de tintes psicodélicos, experimentales Agarramos mezclas de la psicodelia de antaño con la nueva escuela Ajá Y pues buscamos experimentar con sonidos, pues efectos de pedales para crear, pues música chida para todos ustedes Qué chido Y pues acabamos de estrenar hace un par de días nuestro primer sencillo que se llama Estratagema Lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, pueden ver nuestro video en YouTube Y será parte de nuestro álbum debut que sale el 19 de julio 10 de julio, perdón 10 de julio, o sea, ya Merito, estamos muy cerca Y ya llegó, a ver si ya está fallando la transmisión de internet Ahí está intentando conectarte ¿Tú me oyes bien, Ernesto? ¿Sí va? Sí, sí, sin problema alguno Oye, ¿y de dónde se conocieron ustedes? ¿Cómo es que surgió el proyecto? ¿Cómo es de que se ha ido conformando? ¿Y cuánto tiempo lleva el proyecto? Sí, claro, pues mira, este proyecto lleva desde el 2013 Con Richie, que es el vocalista guitarrista Alex en la guitarra, José en el bajo Y un servidor, pues, en la batería De hecho, yo soy el nuevo Entré a finales del 2017 Ya tocar con ello Bueno, ya no tan nuevo, ¿no? 2017 ya son varios años Sí, ya casi tres añitos Richie está tratando de conectarse Pero justamente lo está botando su internet Oye, este ¿Cómo están en las redes sociales? ¿Cómo están en plataformas? ¿Cómo los perseguimos? ¿Y cómo estamos al tanto de sus actividades? Claro que sí Nos pueden encontrar en Facebook Como Strange Color Oficial Instagram StrangeColor-Oficial Y en Twitter Como StrangeColor Pero con doble A En el Strange Órale Oye, ¿cómo son a la hora de componer? ¿Cómo son en StrangeColor? Para ponerse de acuerdo Y justamente, pues, componer una canción Y que lleguen Con la mezcolanza de las cosas Que cada uno trae Pues Básicamente La mayoría de nuestras canciones Surgen A través de improvisaciones O a veces pasa que Richie y Alex Así traen una idea Unos riffs en la guitarra Y pues ya empezamos de ahí A partir, ¿no? Y pues ahí empezamos a A jugar un poco Y a estructurar Pues las canciones, ¿no? ¿Qué están planeando ahorita Para el lanzamiento De este primer material Que me decías Que va a salir El 10 de julio, ¿verdad? Así es Ya el 10 Pues Híjole Teníamos muchos planes Pero Con esto que Hemos estado hablando Sobre El encerrón Pues Esto nos reestrasó mucho Pero Definitivamente Ahorita Nuestros planes Es Pues Dar a conocer Nuestro material Por todas estas redes Por todas estas plataformas Para que Para que lleguemos Con más gente Y ya una vez Que podamos salir Tenemos ahí Varios shows Que Tenemos Ganas de Compartir con ustedes Qué chido Oye Pues yo te mando Un fuerte abrazo Que ojalá Este Ya se acabe Este recochino encierro Para que podamos estar Disfrutando la música De ustedes Estén pendientes A través de las redes sociales Porque vienen con nueva música Y con cosas Atractivas Y si te parece bien Este Podemos presentar Este Este video Que se llama Estratagema Así es Si no Adelante Cuéntanos de un poquito Del video Qué pasa Este Por qué no se lo deben De perder Claro Pues a ver Si Si en esta ocasión Pues dice algo Mi buen amigo Richie A él Que se la rife Con esto Me escuchan Ahí está Richie Por fin Ya ves Por robarte La internet Si Es que la señal Es un rollo Pero Es bueno Este Pues chido Por compartir El video Este El video Es un viaje Así Bien psicodélico De una persona Que se embarca En un En un viaje Y pues este viaje Puede representar Como la vida misma Ya que pues en el video Se puede ver Al sujeto Cayéndose ¿No? Pasando por un buen De capas De un buen De obstáculos Y pues el sujeto Es como que Tratar Tratar de sobrellevar Todo eso Y pues caerse Y disfrutarlo Y pues ahí van a ver Un buen De cosas psicodélicas Pues muy Muy interesantes Que chido Muy bien ¿Con quién lo filmaron? ¿Cómo fue la filmación? ¿O cómo estuvo? ¿Cómo se hizo el video? Pues nuestra disquera Fue el Quien nos contactó Con una chava Que se dedica a esto Llamada Priscila Santiago Tuvimos la oportunidad De Pues de Hablar con ella Mostrarle un storyboard Sobre lo que queríamos Plasmar con el video Y ella fue la Encargada De darle magia Que chido Pues vamos a verlo Muchas gracias muchachos Y un fuerte aplauso Para Strange Color A través de Irresponsal de TV Y muchachos Nosotros nos despedimos No se olviden de suscribirse A través de nuestras redes sociales Y pueden encontrar Esta entrevista Y todas las entrevistas Que estamos haciendo A través de nuestro canal De YouTube Como Irresponsal de TV Cuídense mucho Mi nombre es Jorge Baca Y los dejamos con esto De nuestros invitados Y adiós